Música ¡Suscríbete! 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 En estos momentos estamos viendo cómo se trabaja en coordinación con varios voluntarios, así como la policía estatal, para quitar este árbol que cayó encima de una camioneta. ¡Suscríbete! 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 Recordamos a nuestros amigos de AF Medios que se están... o sumando a esta transmisión en vivo, estamos en la carretera Cualima-Coquimatlán, a la altura de Los Limones, en donde varios árboles cayeron después de que se registró una lluvia en este sitio. y actualmente pues están haciendo trabajos para quitar un árbol que está encima de una camioneta. Varias personas voluntarias, así como la policía estatal, pues están haciendo estos trabajos, estas maniobras para quitar este árbol. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Nuevamente la unidad de rescate urbana hará otro intento por jalar la madera que ya previamente fue cortada para poder liberar la camioneta que se encuentra debajo de esta grande parota Esta camioneta la vamos a liberar La camioneta la la hacha Estima es la camioneta la canina Eluuldo Donde la camioneta la la License Aguantar Rav cardamon Donde la camioneta la la Se está dificultando un poco jalar el tronco debido a que es muy grueso y esto se está dificultando mucho vamos a tratar de mover un poco para que tengan una mejor vista de las maniobras que están haciendo los elementos de protección civil y elementos de rescate urbano de la Cruz Roja de la Cruz Roja ya en estos momentos están arribando los pedidos a las zonas del accidente y nos informamos de nuevo que tras la lluvia registrada las raíces de una gran paroja la paroja cayó encima de una camioneta trágicamente dejando trenzada a una persona y se presume que lamentablemente perdió la vida recordar que estamos en la carretera de Colima hacia Coquimatlán a la altura de Los Limones el carril que va de Coquimatlán a Colima es el que está permanentemente cerrado y en este sentido fue donde cayó esta parota la ciudad de Colima nos informa el director operativo de protección civil Ricardo Usúa que nos puede atender después de haber revisado ya todas las maniobras que sean necesarias para llevar correctamente esta obra de rescate director que nos comente un poco sobre este accidente que se dio después de esta lluvia que se registró en esta altura de Colima a Coquimatlán ¿cómo está la situación? sí pues actualmente estamos en la temporada de lluvia se registró una precipitación y viento muy fuerte en esta zona en este tramo, específicamente con este tramo porque ni siquiera en la cabecera municipal de Coquimatlán ni tampoco llegando ya a lo que es Villegarvárez se registró la precipitación y el viento de esa intensidad lo que lamentablemente pues motivó que varias ramas y algunos árboles desde la carretera esta colapsaran desafortunadamente un vehículo que venía circulando tuvo un percance, después se le voló un refrigerador que traía la camioneta picada por acá atrás el conductor descendió a velocidad para obviamente regresarse cuando un árbol, justamente fueron dos grandes árboles que estaban ahí colapsan y lamentablemente caen sobre el vehículo el conductor afortunadamente logró salir lamentablemente su acompañante no, se encuentra en el interior del vehículo y ahí pues la importancia que debemos tener cuando estemos circulando por alguna zona arbolada y ante alguna precipitación o vientos fuertes que se registre pues es importante extremar, extremar precauciones si es muy intensa la lluvia pues mejor detenerse en un lugar seguro un lugar que no haya árboles, que no estemos sobre la carretera que estemos sobre algún apuntamiento, alguna tera para evitar pues algún percance ¿Cuáles son los trabajos que están realizando actualmente? En coordinación con la unidad municipal de aquí de Coquimatlán y el Ayuntamiento de Seguridad Pública se están retirando todas las ramas y los árboles que obstruyen, obstruyen la circulación en este momento como pueden observar pues únicamente está un par de carriles el cual está sirviendo en ambos sentidos de ahí la importancia puede decirle a la población que si por el momento no tiene a qué venir hacia esta zona o si estás en Coquimatlán y no tienes mucha urgencia de salir pues que permita una hora a que se libere esto para no saturar, saturar justamente la vía de comunicación y igual si estás en la zona de Colina de Álvarez y no tienes nada urgente a qué venir a Coquimatlán pues que esperemos un momento para evitar que se sature este día en lo que se terminen los trabajos estimamos que en una hora, hora y media ya se retiran todos los trabajos ahorita nada más quedan estos dos árboles grandes los demás ya fueron retirados pero pues si está afectada el flujo de extranjero ¿Nos hacer una pregunta si tienen el nombre de los fallecidos? no, no, no tenemos el dato de la persona fallecida director muchísimas gracias ya escuchamos la entrevista con el director operativo de protección civil Ricardo Usúa y ya nos están confirmando que efectivamente hay una persona prensada que no alcanzó a salir trágicamente de este accidente nos están pidiendo los elementos de protección civil que nos retiremos un poquito porque ya viene la acción de jalar el árbol para poder liberar esta camioneta de acuerdo a la entrevista que le hacíamos hace un momento al director operativo de protección civil Ricardo Usúa nos mencionaba que el conductor logró salir pero la persona acompañante no es la que se encuentra prensada en este vehículo lamentablemente nos informa que no tiene el nombre de la persona afectada pero como lo he mencionado hace un momento ya está confirmado que si hay una persona en el interior de la camioneta lamentablemente ya fallecida que se encuentra prensada en este vehículo 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 ya realizar sus labores para lamentablemente ya proceder proceder a tomar datos necesarios para para su labor volvemos a informar que lamentablemente la persona que está atrapada dentro de la camioneta ha fallecido y y y y y y y y y Los elementos de policía estatal nos mencionan que hay que retirarnos debido a que van a empezar ya las obras para retirar el árbol y puede ser peligroso para las personas que están cerca observando a los espectadores de este trágico accidente. Vamos a retirar un poquito para de igual forma no correr ningún riesgo, pero seguiremos informándoles de lo que se nos permiten. Mientras se va a realizar esta maniobra el tránsito está completamente detenido. Se está pidiendo que los automóviles, los motociclistas y las personas que vienen caminando se retiren para poder dejar hacer el trabajo necesario a las autoridades que se encuentran aquí en este accidente. Nos piden que nos retiremos también porque los peritos van a hacer su trabajo y lamentablemente tienen que descubrir el cuerpo para poder realizar su trabajo. Gracias. 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 este refrigerador fue donde trágicamente cayó este árbol cayéndole encima a la camioneta. Ya lo mencionaba el director operativo de protección civil que si no es necesario venir a Coquimatlán o salir de Coquimatlán, por favor en estos momentos no lo haga, el tráfico está detenido debido a este trágico accidente y con ello usted también evite formar más caos vial del que ya se encuentra en esta vía. También hay que lo que estamos viendo es que las ramas del árbol que está al lado izquierdo, el sentido Colima, Coquimatlán, exactamente en la altura del accidente hay ramas rotas que pudieran poner en riesgo a las personas que se encuentran debajo de este árbol. Ya se encuentran moviéndose los automóviles para evitar otro posible riesgo debido a que la tierra se encuentra muy mojada y algunas ramas ya están rotas, con ello pudieran caerles a las personas que se encuentran a pie o bien en una camioneta. Gracias. 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 Ahorita en estos momentos se puede apreciar que están dejando circular un poco para aligerar la carga vehicular en sentido Coquimatlán-Colima para poder desahogar como lo mencionamos el tráfico que ya hay aquí en esta vía. Gracias. 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 Lamentable hecho sucedió porque pues la camioneta que vemos aquí que transportaba algunos frutos y también un refrigerador empieza la lluvia de acuerdo a lo que nos comenta el director de protección civil Ricardo Ushua y en esta intensa lluvia con viento pues también se le cae un refrigerador. El refrigerador que traía trata de regresar por el refrigerador y al tratar de regresar lamentablemente cae este árbol encima de esta camioneta de color gris. Quiero recordarles que es el segundo accidente de este tipo donde personas pierdan la vida a causa de que un árbol caiga sobre los automóviles. Gracias. Gracias. Decirle pues a toda la población tanto de Colima a Coquimatlán que el sentido de Coquimatlán a Colima pues todavía sigue cerrado y están circulando por el sentido de Colima hacia Coquimatlán. Es por donde está fluyendo todo el flujo vehicular ¿no? Como decía el director de protección civil hace un momento si no tienen a que salir a que transitar por esta vía tanto los de Coquimatlán como los de Colima pues se recomienda no hacerlo por el momento. Si recordarles que no hay paso para Coquimatlán el flujo vehicular está detenido en su totalidad ya no pueden caminar ni de Coquimatlán a Colima ni de Coquimatlán. Entonces se recomienda que por favor no usen esta vía si no tienen a que venir para acá por favor no se ponen para acá hay que evitar que el flujo vehicular se sature más de lo que ya está. Vamos a ver. Negociara. Baña, aquí están ahora. 귀ättando. Negociara. Je~~ no ne se la quiso, ni nada. No, no, no. Hacemos un recuento A toda la gente que nos está siguiendo A través de transmisión en vivo A través de AF medios Que En este lugar Lo comentaba el director De protección civil de Carlos Fua Se registró Una intensa lluvia Es la carretera Coquimoplán Colima A la altura de los Limones Donde esta intensa lluvia Solamente se registró Precisamente a esta altura Nos comentaba el director de protección civil Después de esta intensa lluvia Caen algunos árboles Muchos vehículos Lograron librar La caída de estos árboles Sin embargo Una camioneta Que circulaba por esta carretera Antes mencionada En Coquimoplán Colima Transportaba Algunos frutos Así como un refrigerador El refrigerador se le cae Y el conductor Intenta regresar por ese refrigerador Al intentar regresar Cae este árbol Dejando a las dos personas Pues debajo de este árbol El conductor Logro salir Sin embargo Su acompañante Quedó Prensado Esta distancia La mantenemos Porque pues así Nos lo han solicitado Los elementos De protección civil Así como La policía estatal Y los elementos De peritaje Quien están Retomando todos los datos De lo que sucedió En esta vía La policía estatal De 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 la policía estatal ¡Gracias! 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 Recordarles que no hay paso todavía, solamente se está dejando avanzar el flujo vehicular para poder aligerar un poquito la carga que se encuentra en el tramo de Colima a Coquimatlana a la altura de los Limones, por favor, nuevamente le hacemos la petición de que no circule hacia acá para no crear otra vez esta pesada carga vehicular que ya existe. Ya lo mencionábamos anteriormente, es la carretera de Coquimatlán-Colima a la altura de los Limones, donde varios árboles después de una fuerte lluvia cayeron y donde varios vehículos pues lograron librar la caída de estos árboles lamentablemente una camioneta de color gris, en donde se transportaban dos personas no logró librar esta caída de árboles y en esta camioneta viajaban dos personas el conductor logró salir a tiempo y la persona acompañante quedó prensada. Nos comentaba el director estatal de protección civil de Colima que los hechos sucedieron ya que esta camioneta que iba en sentido de Coquimatlán a Colima que transportaba frutos, se le cae un refrigerador este refrigerador que estamos viendo aquí intenta darse reversa para venir por este refrigerador y es cuando lamentablemente le cae el árbol encima. Hasta el momento no sabemos los nombres de las personas que sufrieron este lamentable accidente. Aquí se han dado cita pues elementos de protección civil, de rescate urbano, de roja así como civiles que se han prestado pues para hacer labores de limpieza y trabajadores de servicios públicos que también han prestado sierras así como camiones y pues empezar a transportar toda esta madera que se está generando de este árbol. Mencionarles que las obras de rescate llevan aproximadamente una hora y se menciona que pudiera tardar todavía un poco más debido a que el árbol es muy grande lo que está dificultando que se ha cortado para poder liberar esta camioneta. y recordarles el mensaje que les daba el director de protección civil que pues si por el momento no se tiene por qué transitar por esta vía Coquimutlán-Colima, Coquimutlán no se haga ya que el flujo vehicular es muy congestionado y muy grande. Ayudemos a las autoridades a aligerar un poquito este tráfico evitando circular en estos momentos por esta vía. Por favor les deseamos nuevamente la recomendación no transiten por aquí, hay que aportar un granito de arena a este terrible accidente. lo mencionábamos hace algunos momentos, después de la entrevista que nos dio el director de protección civil Ricardo Utsuba, perdón el director de protección civil Ricardo Utsuba que según los datos que tiene protección civil es que dos personas viajaban en esta camioneta una logró salir y la otra quedó prensada. no, que tanto suficientes de protección civil que despedida de protección civil desde el auditorio de protección civil recordarles que aproximadamente hace unos dos años fue donde un accidente muy similar ocurrió prácticamente por aquí por Coquimatlán de unas maestras que venían de dar clase y habían terminado y tras una fuerte lluvia un árbol remojo las raíces y trágicamente de igual forma como lo estamos viendo ahorita les cayó encima perdiendo la vida estas cuatro maestras en este caso el conductor logró salir pero tristemente el copiloto no lo logró hacer y es la persona que se encuentra fallecida en estos momentos los trabajos de rescate llevan aproximadamente una hora se presume que tarde alrededor de unos 30 minutos 40 minutos más para poder liberar el cuerpo y poder el equipo pericial tomar sus anotaciones pertinentes en estos momentos siguen pues estas labores para quitar para retirar este árbol se ha intentado pues calar el árbol cortar con motosierras diferentes ramas y partes de este árbol para pues ya generar que el flujo vehicular sea mejor sin embargo como lo mencionábamos antes los trabajos se prevé que duren un poco más como nos lo pedían las autoridades correspondientes el director de protección civil que pues por el momento si no se tiene por qué transitar por esta vía colima es la carretera coquimatlán colima a la altura de los limones tiene que ser más ¿Puedo preguntar? 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 Por este lado podemos ver que una camioneta de policía estatal decidió moverse porque las ramas empiezan a tronar debido a que están muy mojadas con lo cual pudieran caer y ocasionar otro accidente y son ramas que son considerablemente grandes, son gruesas y si pudieran causar otro accidente, otro accidente más al que ya se suma en estos momentos. Las labores de limpieza han estado a cargo de elementos de protección civil, de la policía estatal, de rescate urbano de la Cruz Roja, de personas civiles y de trabajadores de servicios públicos. También ha sido asombroso como personas civiles se han puesto como voluntarios para prestar motosierras, para ayudar a la limpieza, para prestar camionetas y transportar de esta manera la madera que se está cortando. Las labores de maestras Hola 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 Y hola Volver blog y blog buat correed hola Será importante que también el Instituto de Medio Ambiente Estatal haga una valoración sobre todos estos árboles que están, repetimos, en este lugar, la carretera Coquimatlán-Colima y por el otro sentido, Colima-Coquimatlán. Sobre todo hacer ese pedido debido a que estamos en época de lluvias y se han registrado lluvias bastante fuertes, con lo cual ocurren accidentes de este tipo. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar un posible accidente. Además de que lo comentábamos, durante nuestra estancia en este lugar, hemos visto algunas ramas que caen de otros árboles y también otros árboles que han tronado. Se ha retirado de ese lugar a personas que han estado aquí observando el accidente. Coquimatlán-Colima y le dieron contra la posibilidad de que el estén recordarles que no se nos permite acercarnos más a las labores de rescate por cuestiones de que no queremos entorpecer las acciones que se están tomando por parte de las autoridades correspondientes recordarles nuevamente que no hay paso para Coquimatlán ni de Coquimatlán a Colima lo único que se está permitiendo es liberar el paso los carros que ya tienen aquí más de una hora para poder liberar el flujo vehicular recordarles por favor nuevamente que no circulen si no tienen que venir hacia acá o salir de su casa hacia Colima ¡Vamos! 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 A nuestros amigos de AF Medios que han seguido esta transmisión hacemos un recuento de lo que pasó aquí es la carretera Coquimatlán-Colima a la altura de Los Limones donde se registró una fuerte lluvia y después de esta lluvia cayeron algunos árboles durante esta circulación pasaban varios vehículos varios de ellos lograron librar los árboles caídos, sin embargo una camioneta gris que transportaba algunos frutos de acuerdo a datos del director de protección civil estatal de Colima, también traía un refrigerador que hace algunos momentos removieron de esta circulación este refrigerador por el que intentaron regresar y al intentar regresar lamentablemente les cayó este árbol en el vehículo iban dos personas, una de ellas el conductor que logró salir y lamentablemente su acompañante no lo pudo hacer en estos momentos ya se ve que liberaron la camioneta de debajo del árbol, no se nos permite acercarnos debido a que hay una valla de seguridad que han puesto los elementos de policía estatal y no podemos violarla también para no entorpecer las acciones que están realizando los equipos de rescate de bomberos y también los de protección civil así como civiles que se han sumado a esta gran labor de rescate recordamos a toda la gente que nos sintoniza que el flujo vehicular es el intento que sigue por el carril en el sentido de Coquimatlán a Colima para ambos sentidos, tanto para los que van de Coquimatlán a Colima como los que vienen de Colima a Coquimatlán y como lo decía el director de protección civil, si no se tiene por qué salir y por qué pasar por esta vía pues se recomienda no hacerlo para no entorpecer más el flujo vehicular Bueno amigos, será momento de retirarnos de esta transmisión y posteriormente si hay más información se la estaríamos llevando puntualmente